Y hoy está arrancando el gran premio Caminos del Inca. Se inicia pues con un Super Prime en la Costa Verde. Los 64 pilotos que estarán participando pues estarán usando sus máquinas, sus bólidos y la gente que está en Lima en este caso podrá asistir y tomarse fotos, pedir autógrafos y empezar a vivir la fiesta. Una fiesta que recorre diversos puntos del país. Así es Mariano Naranjo, como yo digo con los juguetitos, los juguetitos, porque para estos pilotos en realidad esos carros, el armar el carro y todo esto es un tema logístico, pero además cómo se divierten, ¿no? Hemos tenido acá pues a Orlandini y él nos contaba y cómo goza, qué rico es escucharlo, ¿no? Es un hobby, es una pasión. Es un hobby, es una pasión. Y en este caso Caminos del Inca sin duda es una fiesta, porque por cada lugar que pasa uno de estos carros, sin duda se arma una fiesta popular. Dos mil ochocientos ochenta y siete kilómetros van a ser de recorrido, mira tú, ¿ah? Mira. Ciudades como Lima, Huancayo, Ayacucho, Andahuayla, Sabancay, Cusco, Arequipa, Ica y Lima serán unidas en esta gran fiesta de los fierros. Qué maravilla, Mariano, ¿vas a estar ahí? Ojalá se pueda, aunque sea un recorrido. Sí, vamos a estar un ratito, ¿no? No, ha, 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 ha El telón de la fiesta máxima del automovilismo nacional está por levantarse. La cuadragésima primera edición de Caminos del Inca será dedicada a don Emilio el Ciego Bellido, uno de los creadores de tan emblemática prueba junto a Niki Alzamora y Pedro Roca en 1965. La gran persona, Emilio Bellido, fue uno de los gestores de esta gran competencia, siempre tuve mucho cariño y los recuerdo con gran admiración. Es una persona muy importante en el automovilismo, uno de los creadores de Caminos del Inca y bueno, que mejor que de esta manera. Este jueves 22, al mismo estilo de las grandes competencias mundiales, Caminos del Inca arrancará con un super especial en el circuito de playas, frente a la playa Agua Dulce en Chorrillos. Cabe destacar que el ingreso será totalmente gratuito para que el público asistente pueda tomarse fotos con sus pilotos favoritos. Tenemos los especiales en Huangarumi antes de llegar a Huanta, tenemos el especial en Andahuaylas, tenemos el especial en Abancay. Son tres especiales importantes en ciudades donde hay mucha afición. Esperamos que el próximo año de todas maneras podamos sumarle al Cusco también con el especial de Sazragomán. Que este año estuvimos a punto de lograrlo, pero al final no serán las condiciones con el Instituto Nacional de Cultura y esperemos que lo podamos hacer para el próximo año. Hasta el momento se han confirmado 64 máquinas, este año todos pilotos nacionales, entre los que destacan siete ganadores de la Ronda Incaica. Raúl El Mono Orlandini, Ricardo Flores, Nicolás Fusch, Roberto Tito Pardo, Jorge Koeckling, Ricardo Daso y Luis Alaiza Freund. No, espectacular, mejor que nunca, después de haber conseguido cinco campeonatos consecutivos que nadie lo tiene. Contento y nada, hicimos una buena hoja de ruta, está muy buena la pista. Una etapa complicada es entre Huancay y Ayacucho y lo demás hay que salir a fondo, ¿no? Bueno, contento ya con el auto listo, estábamos ahí poniendo stickers hoy día, últimos detalles y ya quedamos listos para partir. Sí, bueno, hemos estado ahí haciendo la hoja de ruta estos últimos cuatro días, bien largo, el piso está mejor que el año pasado, más rápido. Aunque hay unas partes que están un poquito duras, pero en línea general es mejor. Muy preparado, bien armado, hemos hecho una buena preparación de la máquina y llevamos varios meses ya en este tema, ¿no? Y creo que tengo, los años que tengo de experiencia de esta competencia, este, nada, me dan un poquito de, no de tranquilidad, pero sí de confianza en saber lo que estamos haciendo, ¿no? Como ya es costumbre, el Perú se prepara para el paso de estos pilotos por cada ciudad. El Gran Premio inicia el 24 de septiembre con la ruta Lima-Huancayo y culmina el domingo 2 de octubre con la ruta Arequipa-Lima. Bueno, mira, no tengo que invitarlos porque ellos ya se invitaron solos, ¿no? En el interior del país, la verdad, la gente espera Camino del Inca año a año, está ansioso, están ya, este, esperándonos más bien ellos a nosotros y ellos solamente invitándonos a que nosotros vayamos rápidamente. Están, ya está la gente ya atenta, ya sabe, desde que ve la primera camioneta del automóvil que pleno recorriendo la ruta, ya saben qué es Camino del Inca, ¿no? Bien, después del Superprime se iniciará este sábado la primera etapa del Gran Premio Caminos del Inca Chichicasanova, así que Perú alerta a esta fiesta del automovilismo de los fierros. Fiesta de los fierros, a mí me encantan los fierros. Pero ahora sí, recordarles a todos nuestros seguidores que pueden ser hinchas de varios equipos, con te apuesto, con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer del temano la ganancia que puedes percibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Y antes de despedirnos, decirles a nuestros amigos televidentes que Perú jugará en la Davis contra Uruguay. Y un agradecimiento especial como siempre, a creaciones Melibert, la elegancia del buen bestil. Pedidos al teléfono 473-3604 o en prolongación Amarra 746, oficina 402, la victoria de Chichi. Nos vamos y nos encontramos mañana viernes, previo al plástico. Gran cantidad de eventos que se nos vienen, Mariano. Qué divertido, me encanta, me encanta. Nos tenemos que despedir. Chau, chau. Chau.